Buenas, y vamos a ver Pocket Mars, un juego traído al castellano por dos tomates. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de partidas de 15 a 30 minutos de duración y de 10 años en adelante. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Primero colocamos en el centro de la mesa las 5 cartas de construcción, boca arriba y por el lado en castellano. Luego barajamos todas las cartas de proyecto y las ponemos boca abajo. Esto es boca abajo y esto es boca arriba. Luego a cada jugador le damos una nave del color de su elección, junto con un marcador de energía que coloca en el 1. Además les damos 7 colonos de su color. Coloca uno sobre su nave y el resto en una reserva común. Ahora repartimos 4 cartas a cada jugador. Los jugadores miran sus cartas en secreto y de las 4 eligen 2 y las ponen boca abajo en su lado del tablero, que se llamará su módulo de preparación. Y las otras 2 cartas se las quedan en la mano. 2 cartas de ayuda para cada jugador, que nos dicen la puntuación final y las acciones disponibles en los turnos. Le damos la carta de jugador inicial a uno de ellos. Y una vez hecho esto estamos preparados para jugar a Pocket Mars. Este juego no tiene rondas, tiene turnos. Los jugadores se irán turnando hasta que se desencadene el final de la partida, que es cuando un jugador haya colocado los 7 cubitos de su color en las construcciones. Una vez que un jugador ha colocado sus 7 cubitos en las construcciones, se desencadena el final de la partida y se juega hasta que juega el último jugador, pues el jugador inicial no cambia de manos. Una vez que todos los jugadores han tenido el mismo número de turnos, pasamos a la puntuación final, en la cual se van sumando puntos y el jugador con más puntos gana. En este juego estamos colonizando Marte y los jugadores se van turnando para ello. Durante tu turno puedes hacer una de entre 5 acciones a elegir. Una vez que hayas realizado tu acción, le tocará el turno al siguiente jugador en sentido horario. Y así los jugadores irán realizando cada uno una acción. Después de que un jugador realice una acción en su turno, tiene que tener ni más ni menos que 4 cartas. Si tuviera más, tendrá que descartarse de cartas. Y si tuviera menos, tendrá que robar las cartas necesarias hasta que vuelva a tener 4 cartas. Y el jugador siempre tendrá, al finalizar su turno, 2 cartas boca abajo en su módulo de preparación y 2 cartas en su mano. Las cartas del módulo de preparación, una vez que se colocan ahí, ya no se pueden devolver a la mano. Sin embargo, si juegas cartas del módulo de preparación, tendrás que coger una carta de tu mano y colocarla en el módulo de preparación para que siempre hayan 2. Vamos a ver las 5 acciones que tenemos disponibles. Acción número 1. Jugar un proyecto de tu mano. Para ello, coges una de las cartas que tienes en la mano y realizas la acción que se encuentra más arriba. Esta sección es lo mismo que estas, solamente que esta está en castellano y esta está en francés. Por ejemplo, robar dos cartas. Una vez realizada la acción, la carta se descarta. Acción número 2. Jugar una carta de proyecto de tu módulo de preparación. Para ello, elegirás una carta de tu módulo de preparación, las cuales puedes consultar en cualquier momento, y realizarás la acción de abajo. Cuando juegas una carta desde el módulo de preparación, hay que hacer 3 pasos y siempre en el mismo orden. Puedes hacer 1, 2 o 3 de los pasos, pero siempre tienen que ser en orden. Lo primero que tienes que hacer es comparar el valor de tu carta con el de la construcción del mismo color. Si ya hubiera una carta en esa construcción, compararás el valor de las dos cartas. Y si no hubiera una carta en la construcción, compararás el valor de la construcción con el de la carta. Una vez que comparen los números, si tu número es mayor que el número con el que estás comparando, puedes coger un cubito de tu nave, que no de la Tierra, y colocarlo en la parte de la construcción que tiene una estrella. Pero ojo, la construcción negra es en la única construcción donde no se pueden poner cubitos. Por lo tanto, simplemente omites el paso de poner cubitos. Cuando llegan los colonos, siempre se colocan en el lado de una estrella, a no ser que una carta diga lo contrario. En las casillas de una estrella, puede haber el número de cubitos que se quiera. Pero sin embargo, en una casilla de dos estrellas, solamente puede haber un cubito en partidas de dos jugadores, y solamente pueden haber dos cubitos en partidas a tres o cuatro jugadores. Pero como este ejemplo es menor, pues no lo ponemos. El paso dos es que puedes activar la acción inferior de la carta. Por ejemplo, si la construcción naranja no contiene ninguno de tus cubitos, ahora mismo no tiene ninguno, esta es la naranja y no tiene ninguno, puedes tomar dos cubitos de la Tierra. La reserva general que hemos hecho al principio de la partida es la Tierra. Pues bien, tomas dos cubitos y los colocas sobre tu nave. Esto simboliza que estás llevando colonos, porque los cubitos son colonos, de la Tierra a la nave y posteriormente de la nave a colonizar Marte. Una vez realizado, puedes, si quieres, activar la habilidad especial de la carta, independientemente de la comparación de los números. Por ejemplo, gana uno de energía, pues inmediatamente te subes uno de energía. Una vez realizado uno, dos o tres de los pasos, tienes que poner una nueva carta en el módulo de preparación. Primero, si tienes menos de cuatro cartas, robas cartas hasta tener cuatro. Y una vez realizado, eliges una de las cartas de tu mano, por ejemplo esta, y la colocas en tu módulo de preparación. Y recordar que una vez puestas, ya no se pueden quitar, a no ser que hagas la acción de jugar una carta desde tu módulo de preparación o que la habilidad de una carta te permita hacerlo. Acción número tres, jugar una carta de proyecto desde el módulo de preparación de otro jugador. Para ello, coges una carta, no podrás mirarlas previamente. Eliges una carta, por ejemplo esta, le das la vuelta y la colocas bajo la construcción con el mismo color. El dueño de la carta, es decir, el otro jugador, en este caso el amarillo, puede realizar, si quiere, la acción secundaria. Y luego tú puedes activar, si quieres, la acción especial de la carta de construcción. En esta acción nadie coloca cúbitos sobre la construcción indicada, independientemente del número. Al final de tu turno, ese jugador deberá robar una nueva carta y seleccionar una nueva para su módulo de preparación. Cuarta acción, coger un colono de la tierra. Tan sencillo como coger uno de tus colonos de la reserva general y ponerlo sobre tu mano. Y quinta acción, descartar una carta de tu mano o de tu módulo de preparación para obtener uno de energía. Y recuerda que siempre que acabe tu acción, robas cartas o te descartas de cartas para tener exactamente cuatro cartas. Si ya tuvieras cuatro, pues no haces nada. Y así es la partida, no tiene absolutamente nada más. Vamos a ver las acciones especiales de las cinco construcciones. Ganar uno de energía, mover un cubito situado en una estrella a una de dos estrellas, o uno que esté situado en dos estrellas a uno de una estrella en una construcción a tu elección. Imaginad que esto está así, somos el rojo. Podríamos si queremos hacer esto, o podríamos si queremos hacer esto. Lo que no podríamos es hacer esto, porque en este espacio recordad que solamente se permite un cubito. Lo que no podríamos es hacer esto si estamos en una partida a dos jugadores. Ni esto si estamos en una partida a tres o cuatro, porque recordad las limitaciones dependiendo del número de jugadores. Con esta puedes poner una carta de tu mano o del módulo de preparación en la parte inferior del mazo. Pues simplemente podrías elegir una carta, ponerla debajo del mazo, y al final de tu turno, pues si tienes menos de cuatro cartas, robar. Con esta coges un colono de la tierra y te lo llevas a tu nave. Y por último, con esta mueve un cubito de tu nave a una construcción a tu elección. Y recordad que cuando ponéis cubitos en una construcción, lo tenéis que poner en la parte de una estrella, no podéis ponerlas directamente en la parte de dos estrellas. Este juego trae una variante para el inicio de la partida, que simplemente es, en lugar de repartir cuatro cartas al inicio a cada jugador, se reparten cinco cartas a cada jugador, las cuales miran, se quedan con una, y pasan las otras cuatro al jugador de su izquierda. Y todos los jugadores hacen lo mismo simultáneamente. Y las cartas que le lleguen, pues volverá a hacer lo mismo, lo volverá a mirar, se quedará con otra, y así hasta que todos los jugadores tengan cuatro cartas. Y la última que queda, pues todos la devuelven al mazo, que se vuelve a barajar. Y ya se jugaría de la manera normal, poniendo dos cartas boca abajo y las otras dos en la mano. Y ya está, esto es Pocket Mask, como la reseña es tan cortita, vamos con una partida. Hola Javi. Hola, ¿qué tal? Venga, vamos con la partida. Ya hemos hecho la preparación, ya hemos colocado nuestros dos, y tenemos dos en la mano. Soy la jugadora inicial, así que empiezo. Pues voy a jugar esta que he elegido, no, esta no, esta, que es Ganas 2 de Energía. Aquí está la naranja. Sí, te toca echar este patrón un poco, ¿eh? Ah, claro, que no me da bien. Porque no nos amontonemos ahí. Y aquí también igual. Así. No pongo cubito, ahora activo la carta, que es Ganas 2 de Energía, y ahora lo he puesto por el lado francés. Gracias, pero no soy francés. Porque así vamos... Gano uno de Energía. Pa. ¿Me gano todo? Mala. Y gano otro. Robo carta porque tengo tres. Y voy. Y voy a poner esta. Te toca. Vale. Pues yo voy a jugar de mi mano. Muy bien. Mueve un cubo de tu nave a una construcción. Y va a ser aquí. Y ya está. Ya está. Muy bien, perfecto. Pues al descarte. Roba y me toca. Yo voy a usar esta aquí. No. Esta. Yo prefiero poner esta. Voy a poner esta. No pongo cubito porque es inferior. Y que si esta construcción no tiene ninguno de tus cubitos... ¿Pones? No, robo dos colonos y me lo llevo de la tierra a mi nave. Vale. Y listo. Vale. Pues voy a quitar esta. La voy a poner aquí. Como es uno, ahora lo subo a dos. Pongo... Ah, no puedo. No tengo cubitos. Ja, ja, qué pringado. Es esta, vaya abajo. Sí, soy un pringado. Pues nada. A la nave. Vale, pues me toca. Pues voy a jugar esta. Como es superior, lo primero que hago es poner un cubito. Sabes si tienes muñecos ahí. Ahora uso dos de energía y tomo dos cubitos de la tierra. Dos colonos de la tierra. Y gano uno de energía. Gracias a la bebida naranja. Gracias a nuestro amigo el cloruro sódico. Bueno, ya lo has cogido todo ya. Creo que no lo he hecho, pero vale. Creo que no lo he hecho. Gracias a nuestro amigo el cloruro sódico. Pues voy, yo lo tengo difícil, eh. Pues no tengo. Y tampoco creo que lo vaya a coger ahora. Vale. Pues ahora mismo creo que... Que ese me mola. Bueno, pues lo pongo aquí. Dice, toma una de tu elección de la pila de descarte y ponla en tu mano. Una carta. Como es uno, paso a dos, pongo mi muñequito aquí. Primero ahí, luego ahora hace la habilidad. Y ahora cojo la carta de descarte, que es esta. Vale. Y ahora tomas un cubito de la tierra. Y ahora tomo un cubito de la tierra. Y ahora tengo que seleccionarme yo qué carta pongo ahí. Voy a poner este. Gracias a nuestro amigo el cloruro sódico. Usa dos de energía y pon hasta dos cartas de tu mano en la parte inferior del mazo. Vale. Voy a poner una. Bueno, perdón. Primero pongo un cubito porque es superior. Ahora pongo una. Ese se te muere porque ha cogido una enfermedad cuando llegaba aquí. Pongo una carta de tu mano o de tu módulo de preparación en la parte inferior del mazo. Ya no quiero más. Tengo dos cartas, pues robo hasta tener cuatro. Y te toca. Gracias a nuestro amigo. A ver. Voy a usar yo creo que esta. No, esta. Vale, lo he hecho mal. Esta la pongo aquí y dice, toma un colono de la tierra. Ah, sí, tengo otra en la mano que no tengo ninguna. No tengo ninguna. Bueno, me da igual. Toma un 7. Lo pongo. Mueve uno de estos. Aquí. No, primero tienes que poner el cubito. ¿Quieres poner el cubito ahí? Ah, claro, sí. Perdón. Ahora la habilidad. Toma uno de la tierra que no tienes. Y ahora lo mueves. Ya está. Muévelo. No, no, ya he movido este. Ah, vale. De aquí a aquí. Correcto. Y me robo una carta azul. ¿Azul? Wow. Espera, ¿esta qué decía? Vale. Pese a que no quería poner esa. Voy a jugar esta. No puedo poner un cubito porque, perdón. Porque es menor, no es mayor. No puedo hacer la habilidad porque he jugado fatal. Y simplemente gano uno de energía, robo y te toca. Hombre, pues qué quieres que te diga. O sea, a mí no me sale lo de ganar colonos. Pido chef, dos. Roba, pues. Voy a coger un colono porque es que no puedo hacer otra cosa. Vale. Me toca. Me tocan. Pues sí. Pongo esto aquí. No pongo un cubito porque es menor. Si no tiene ninguno de tus cubitos, coge dos de la tierra, que los tiene. Y muevo uno, pues voy a mover uno de aquí a aquí. Qué suerte. Te tocan esas cartas. Te tocan. Te tocan. Basurillas. Me tocan basurillas. Venga, esta, que son tres mierdas. Pero bueno. Y te descarta un agua de tu mano y mueve uno de la tierra a la construcción. Descarta un agua de tu mano, ¿vale? ¿Qué es esta? A la construcción de agua. Y muevo esta aquí. Muy bien. Roba. Y robo dos. Dos cartas. Sí, dos cartas. Uno y dos. Vamos a ver qué nos tenemos aquí. Vamos a poner esta aquí. Vale. Pues yo pongo esta aquí. Como es superior. Pones un cubito. Pongo un cubito y gano uno de energía. Y perdón. Y dice ganado de energía si al menos tienes dos colonos en tu nave. Como los tengo, gano dos. Más uno por esto, otro. Te toca. Vale. Vale, pues... No tenía que haber usado esa, la verdad. Necesito descartarme de esta. Y no me sale la parte de descartar. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta aquí. Pongo colono. Y ahora... Ah, es que la voy a decir que puedes descartar una carta de tu mano para robar uno de energía. Y a la vez te descartas una carta. Ya. Pues nada, voy a estar... No puedo hacer la cosa. Así que... Otra negra, vale. Pues me toca. El juego está aquí. Primero pongo un colono. Ahora descarta una carta morada de tu mano que no tengo tomado de la tierra nada. Y tomo no de la tierra tampoco. Eh, eh. El colono que he puesto... Sí. Creo que lo he cogido de allí. Y es de aquí. Ah, no me la falta. Para que estoy... Veremos a ver si no he trampeado de aquí a tope, ¿eh? Bueno, pues voy a descartar esta carta. Voy a ponerme... ¿Hay que descartar la carta? Para coger el colono. ¿No? Sí. No, no, no. Para coger el colono, no. Ahí lo dejo. Te toca. He cogido el colono. Vale. Vale, pues... Gano dos de energía y llevo a cabo una acción... No, perdón. Sí, no. Y te cambia dos cubitos entre una estrella. Dos estrellas en una construcción de tu elección. Uh, espérate. No he hecho nada. No he hecho nada, ¿vale? Vale. Bueno, pues uso esta. Como son seis, que es superior a tres, puedo poner otro aquí. Y ahora mueve tu colono de cualquier construcción de vuelta a tu nave, ganado de energía que no quiera hacerlo. Te toca. Pues es que tengo una basura de cartas. No puedo hacer nada. Pues nada, jugaré esta que es un cero. La habilidad no la puedo hacer. Mira, voy a hacer... Espera, 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 que no termine, que no termine, que no termine, que no termine, que no... Madre mía. Ya está. La partida más rara. Vale, pues mira. He usado esa. Usa tres de energía. No tengo. ¿Entonces? Estoy haciendo la habilidad esta. Ah, vale, 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 vale. Porque no puedo hacer nada. Ah, no me acordaba de esa habilidad. No estoy muy bien. Tú no te acordabas de esa habilidad, yo tampoco. Toma un cubito de la tierra si tienes carta naranja en tu mano. Lo tengo. ¿Para qué pones eso? Y ganó una de energía que tampoco puedes. No me echa ninguna gracia lo que has hecho ahí, ¿vale? Vale. Mueve tu colono en la construcción naranja de una estrella a dos estrellas. Ahí vamos. Intercambia dos coronos en una construcción. Sí, lo había visto que iba a hacerlo ya. Vale, pues... Colón para la nave. Mueve tu colono en la construcción morada del uno al dos. Y coge uno de la tierra que no tengo. Te toca. Pues como veo un colono de tu esta a una construcción y termina la partida. Ah, porque yo soy la jugadora inicial, maldito seas. No me puedo poner ahí. He acabado la partida. Iba a ponerme ahora ahí con esa. Venga. Puntos de final. ¿Cuántos puntos tienes? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, más cuatro, catorce, quince, dieciséis. Tienes en todos, sí. Por lo tanto, te llevas dos puntos más son dieciocho. Dieciocho. Y tengo cuatro. Tienes cuatro más tres son veintiuno. Y no eres el que tiene más de energía. Verdad. Así que veintiuno. Y yo, dos, seis, diez, doce, catorce, dieciocho. Diecinueve, 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 diecinueve y veinte. ¿Cuántas ganas? ¡Tú es la Jack, veintiuno! Y yo veinte, maldita seas. ¡He ganado uno, uno! ¡Maldita seas! Se puede ser más patético yo. Veinti... No, no, veintiuno era una buena marca. Iba a decir, he ganado con veintiuno. No, está muy bien. Ese juego se me está dando bien, ¿eh? Sí, no me gusta a mí este juego. No, que sí que te parece el juego. A mí me gusta bastante. No digo que sea un juegazo, pero el juego me gusta. Hombre, es un juego donde tienes que tener en cuenta muchas cosas. Y además tienes que estar todo el rato jugando con las cartas que tiene tanto que tu encuentro en cante ahí como en la mano. Porque claro, tienes que ir viendo cuál va a bajar el módulo de preparación para ir poniendo bien. Hay que estar jugando con eso que acabas de decir tú. Hay que estar jugando con la que viene por aquí y la siguiente si la puedes ver. Sí, eso también es verdad. Hay que jugar con eso también. Y hay que jugar también al final del todo, aparte de combinar bien las cartas con lo que tú me has hecho a mí. Hay que jugar bien, aparte, por el tema de si eres el último, saber jugar la carta o facilidad del otro que se termina la partida. Sí, siempre me haces lo mismo. Porque si yo llego a ser el jugador inicial aquí, en esta partida hubiera perdido. Sí, no es seguro. Porque yo en la siguiente iba a jugar la negra para ponerme aquí. Y lo que me iba a dar dos puntos más, más los puntos por tener en los cuatro. Hubiera perdido. Pero no ha sido así, lo siento. Sí, tienes razón. Es un juego, la verdad es que siempre las puntuaciones son muy ajustadas. Hay que jugar muy las cartas. Si parece una tontina de juego, ¿por qué no trae casi nada? Sin embargo, tiene un montón de estrategia. Y nada más. Esto es Pocket Mask. Esperamos que os haya gustado la reseña y partida. Muchas gracias por el vídeo y un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.